El Cardenal Brenes recibió la tajona de manos del Comité de Cargadores del Patrono de los Católicos de Managua, lo que significa que la misma iglesia será mayordoma de las festividades de Minguito este año, y el Cardenal Brenes quedará con la tajona. En esta situación muy especial que estamos viviendo en Managua, pues yo tomé esa decisión de que fueran los sacerdotes de estas dos parroquias, acompañados también de los dos presidentes de los comités de cargadores y un delegado de la Alcaldía. La crisis sociopolítica en Nicaragua ha influido que esta colorida y trascendental celebración en la capital cambie la manera de realizarse, pues este año se apuesta que se busque más la cercanía espiritual. Todos sabemos, los que hemos estado en las festividades de Santo Domingo, creo que el devoto de Santo Domingo vive dos experiencias, son como dos rostros, el rostro del dolor, el rostro del sufrimiento, rogándole a Dios un milagro, y el rostro de la alegría, de la acción de gracia. Entonces, este año probablemente tenemos todos que asumir ese rostro de dolor y de plegaria, de oración, y eso es lo que vamos a trabajar. De acuerdo a los jerarcas católicos, solo la rosa del camino no se realizará a como en años anteriores. Este consenso involucra a los diferentes comités que año a año son parte de esta celebración religiosa. La entrega de la tajona es un símbolo de iglesia y comité, un símbolo de las fiestas patronales a Santo Domingo de Guzmán. Como se hace siempre en la rosa del camino, hoy en la circunstancia no se pudo hacer, en acuerdo a los dos comités, en acuerdo a los sacerdotes y los párracos, también con su eminencia de poldorene. Se va a hacer un poco de, menos la pólvora, un poco más, va a haber pólvora, pero que tiene que ser un poco más suave, como dicen, ¿verdad? La música también se va, no tan con algarabilla, como digamos, sino que va a ser un poco más suave, más solemne, ¿verdad? Para conmemorar esos 133 años de Santo Domingo. ¿El recorrido? El recorrido es el mismo, el normal. Ahora sale de la sierra y vienen sus mismas calles, sus mismos trayectos que van hasta llegar a la iglesia de Santo Domingo de acá de Managua. La Policía Nacional también fue excluida para resguardar la imagen de Santo Domingo de Guzmán en su recorrido. De acuerdo a los sacerdotes, la seguridad de este año estará coordinada por la iglesia. Gerald Chávez, Nicaragua, Vox TV.